Según Ramón Ramírez, coordinador de esta dependencia departamental, las primeras lluvias ya mitigaron el desabastecimiento de agua en algunos municipios y elevaron los caudales de afluentes hídricos y embalses. Ya nosotros tenemos un reporte de llegada de lluvias, un mejor nivel en algunos ríos, el cambio en algunas condiciones en la misma disposición de agua potable para los municipios, aunque mantenemos suministro de agua en Carrotanques en el municipio de Aguada, de Guabatá, del municipio de Los Santos, del municipio de Aratoca y del municipio de Lebrija. Ramírez reiteró que gracias a la experiencia de años anteriores, la administración seccional ha realizado cuantiosas inversiones en obras de mitigación para reducir las amenazas y la vulnerabilidad en el departamento. El compromiso de tener un departamento menos vulnerable nos obliga a que cada día tengamos una mayor comunicación. También aprovechamos los espacios para que a partir de este Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, que se van a hacer las transmisiones en vivo, todos los santandereanos participen activamente, hagan sus preguntas, hagan sus aportes y podamos nosotros conocer de primera mano de ustedes, los santandereanos, qué está pasando en las diferentes zonas y qué podemos hacer para darle solución a cada uno de los problemas en cuanto a fenómenos naturales. Seguramente se cumplirá el habitual y tradicional pronóstico de largo popular de abril lluvias mil con la intensificación de la temporada invernal.